el año pasado la cuarentena me dio pie a iniciar con mi canal de youtube viernes a viernes de manera constante un nuevo vídeo llegaba al canal y de pronto un día todo terminó porque donde estuve intenté crear alguno que otro vídeo compré unas luces para ambientar pero no terminaba de crear nada que me gustara había empezado clases de actuación canto y ballet me estuve preparando por tres meses para una audición por una beca donde de quedar iba a empezar a estudiar comida musical con reconocidos profesores de argentina me ocupé y el tiempo ya no me daba para seguir grabando y editando o quizá esto solo dejó de ser mi prioridad un día dije bueno es momento de grabar y decidí salir para hacer un blog para el canal fuera de capital federal y me perdí ahora tengo que cruzar un puente que está un pelo turbio está muy turbio de hecho no la realidad es que me bajé a un lugar que se llama puente sabedera no soy el que me tiene que bajar ahí de hecho según el google maps el colectivo me llevaba a este lugar que yo voy a ir pero no ahora me tuve que bajar antes estoy caminando debajo de un puente oli y voy a agarrar un tren para llegar hasta allá admito que me dio un poco de miedo pero nada aquí vamos porque de que llegamos llegamos fui rescatado por unos amigos y pasé un lindo día con ellos y compañeros de estudio de mis clases de actuación en el río volvieron a abrir los gimnasios y retomé la actividad física con toda inclusive los sábados me seguí preparando para la audición de la beca que fue el 18 de diciembre del 2020 el mismo día que cumplía un año de ir para venezuela también empecé clases de doblaje lo que me ha ayudado un montón inclusive a que este vídeo se escuche muchísimo mejor y finalmente después de tanto tiempo de preparación mi audición llegó y aunque fue una hermosa experiencia no quedé podría decir muchas cosas al respecto pero la verdad es que decidió rescatar que fue una increíble experiencia y que esto es solamente el comienzo a fin de año fui a san clemente del tuyo uno de los partidos de la costa argentina ahí estuve desde el 30 de diciembre al 3 de enero casualmente y le agrego entre comillas porque yo no creo en casualidades los mismos días que estuve hace un año con mi familia en playas venezolanas ahí estuve con un grupo de amigos increíbles con los que logramos conectar un montón y pasar días inolvidables la luna el amanecer esto es increíble esto es hermoso ese viaje me hizo muy bien al alma me permitió conectar con la naturaleza su simplicidad y su belleza esa que en la cotidianeidad nos olvidamos de ver vean lo que es es la magia de la naturaleza y entre tantas cosas aprendidas entendí que era momento de dar fin a estos vídeos para las que ya me conocen pues bienvenidos otra vez welcome back para los que no me conocen mi nombre es luis me dicen luigi y si sos argentino decime luigi que no pasa para empezar con lo nuevo está listo